Hola amigos de StarCraftFerro y Masterizado Hemos llegado a la gran final de Riz Como saben, el vencedor del TheWalt, mijo, fue TheWalt Y está en la final, listo para este Best of Seven Contra el ganador de todas las series Bonit Así que eso es, vamos a comenzar a ver esta gran final Y nada, su apoyo para dejar su like Acompáñennos por favor y compartanlas por todos lados Que se viene seguramente unos partidones Comenzamos, el primer mapa es Zapa Inca Y me hace super super feliz este mapa Porque es un mapa coreano hecho exclusivamente para Riz Así que más feliz, no puedo estar la verdad Tremendo esto, tener un mapa especial Hecho solamente para este torneo Es algo muy bonito, muy bonito Así que bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo Ponerlo por acá Ahí está Y vamos a poner los colores Y por aquí el color en el segundo jugador Bonits, así que Bonit Por acá Bueno, Dewalt de color azul Bonit de color Rojo Y bueno, uy, posiciones cercanas Tenía la esperanza de que los toque cruzados Pero bueno, lamentablemente están ahí A un pasito Uno de los dos se va a buscar primero Así que vamos a ver qué es lo que hacen Tenemos entonces a Dewalt de Rusia Contra Bonit de Polonia El mapa es Zapa Inca By Masysian Nuestro amigo coreano Masysian que creó este mapa Bueno, amigo y creador grandísimo De buenos mapas de este juego Así que es un honor en realidad Tener un mapa de Masysian Para esta final Bueno, tenemos ahí Gateway Va a poner el asimilador Dewalt Super super estándar No hay nada Por ahí tricky, ¿no? Ambos no han salido a buscar todavía Han puesto ese game Y quieren ganar un poquitín más de economía Hasta tener el cybernetic score Probablemente Así que de momento todo tranquilo En este mirror Recordemos que un mirror Es muy importante el scout Al fin sale el scout No, no, no Va a poner el cybernetic score Bonit pone el cybernetic score Sale a buscar Lo mismo hace Dewalt Tiene ya el gas Hay que poner a minar Ahí está Ambos hacen lo mismo Se demueve un poquito de igual Dewalt para ese gas Es más Lo hace a DVD Porque solo tiene dos en el gas Así que muy probablemente Está sacando un solo Primero Los dos han hecho lo mismo Viene por acá buscando Acá hay un creep Justamente para los ser Ser expertos en que romperlo Para que te permita hacer el wall Y poner canon Si es que así lo deseas Sal a hacer la búsqueda Y Bonit va a llegar primero A la base Dewalt Va a ver Lo que está haciendo el enemigo Y a Dewalt Le va a costar regular Saber dónde está el enemigo Al parecer Sale ya Y vamos a ver si es que cambia la dirección Miren eso Ahí está pasando por el logo de Breeze Si está Y bueno Comienza a hacer la persecución por acá Mientras que todavía no está haciendo la mejora de los dragón Sino que deciden sacar primero dragón En ambos casos Seamos exactamente haciendo lo mismo La población muy pareja Y aquí cruza lamentablemente Dewalt Se va a demorar muchísimo Ver al enemigo Mejora para Dewalt Y va a lo mismo Exactamente lo mismo para Bonit Que bueno Tiene la ventaja de la visión Sale del mapa Porque sabe que salen ya los dragones Los dragones ya en camino Y bueno de esa manera tiene que retirarse de la base Por acá sigue buscando Mientras que por aquí también sale el primer dragón de nuestro amigo Bonit Bonit Que regresa con el logo de Breeze Ahí está Que perfecto eh A perfect shape Que bien tío Esta es el logo de Breeze Es una belleza Y encima que tiene la mezcla del logo de Remastered Es Un tremendo arte Tremendo arte Oh tenemos la robotics fácil de tipo de aquí Sale ya el siguiente Para el enemigo Y bueno vamos a ver No sé si algún caster lo está casteando en este momento Pero igual lo voy a subir a Ripley Para verlos Aquí está Para verlos Voy a ir con los dragones Dewalt Para verlos casters Se retira Bueno mataron Y lo derribe ahí no Ahí está el kill Regresa por acá Segundo gateway Gateway está haciendo ya ese robotics Mientras que por acá Segundo gateway Tal vez sabe que gateway para Dewalt Va a tener muchos más Por acá se le aguardia Vamos a ver Ambos hacen lo mismo Casi casi lo mismo Debería se está diferenciando un poquitín Ahí está Listo Te lo envié Sabe los casters Perfecto Hacen la guardia entonces Ambos Tenemos por aquí ya El observatory Terminado Acá está Así que va a venir el camino Ese observer Parece que ambos van a hacer lo mismo Si está Tenemos el observer Por parte de nuestro amigo Dewalt También Pero Dewalt Está con dos gateway Así que Cuidado con eso Vamos a ver si con el tercero No, no, no No, no Pone otro pilot más Y ahora Robotics Super Bay Así que va a usar Su poderío con los rivers Tenemos para que el observer Saliendo también Lo va a tener primero Nuestro amigo Dewalt Pero está Pero cuidado Porque no tiene más gateways Y de momento Nuestro amigo Connit Podría superarlo En cantidad de unidades Y un push Sería Hasta el evento Por acá entonces Se está haciendo ya El river Así que river Para bonnit También lo está haciendo Para acá Nuestro amigo Nuestro amigo Dewalt Pero sin ser No, eso Saben lo Abreijado Que es Viene por acá Entonces Lo vamos a ver Se encuentran ahí Los observers No lo he visto todavía Avanza por acá Cuidadoso Ahí está Ya lo vio Miren No lo he visto Con el observer Pero lo he visto Con el movimiento Del mapa Así que se retira Muy bien Atento ahí Atento Los jugadores Siempre viendo Muy bien Que hacer Cuidándose cuenta Aunque no lo puedan ver Como Me da acá Se aleja O sea Si me moviliza Por aquí Y de momento No tiene visibilidad En la mapa En el mapa El enemigo En la base El enemigo O sea Expandir Ya Tenemos Shared Y salen Todos los Dragoons Que tiene Vamos a contar Cuantos tiene Bonnit Mueve El observer Por ahí Tiene 8 Se acompaña Con 2 Salots Y un river Con Shadow Por acá También tenemos 8 por parte Exactamente lo mismo Exactamente la misma La misma Población Atacante Se va a meter A la base Veste Tercer Gateway Así que vamos A ver Si es que Saca otro Avanza por aquí Con mucho cuidado Nuestro amigo Bonnit No lo hace Simplemente Se ha Ordenado Y a tiempo A tiempo A tiempo Que ya tenemos Ese Shared 7 minutos 12 de la partida Estamos en la gran final Round Número 1 El mapa Sapa Inca Tenemos a Bonnit Y The Wall Que se enfrentan En esta gran final Viene con todo Hacer el ataque Cuidado con eso Tarquetean El Shared Lo pierde Ambos hacen lo mismo No atacan todavía Está ambos Al mismo tiempo El ataque Pierde ese River The Wall Tiene que cuidar Como oro El River Y lo logra hacer Tío Que tremendo Como es que van Con la misma cantidad Pero Por ahí la posición No lo ayudó Muchísimo No tiene Shared Va a tener que esperar Que salga este Mientras hace el ataque Reduce las unidades Muy bien Uy salía otro River Así que vamos a ver Va a tratar de cazar Al más débil Por ahí Cuidado que el Observer También podría caer Cualquier Cualquier daño Es importante Si va a caer Va a caer Está Uy le falta un tiro Ahí está Cae ya Sigue juntando los Dragoons Tiene por aquí Siete Sigue retrocediendo Va a expandirse ya Es lo que quiere hacer The Wall Que se expandía Muy bien La población Que se aleja Por más de 15 unidades Sale otro River Vamos a tener Shared Por acá Pone ya Un tercer Gateway Al fin El Observer Importantísimo Acá Se expande Bonnit Bonnit El trazado Pero está Con triple Gateway Puede aplicar Algún push importante Pero necesita Ese Shared Se pasea por el logo Nuestro amigo The Wall Por acá Con los Dragoons Y avanza Pero acá Tiene muchísimos más Cuidado que tiene 10 Dragoons Lo ha visto Lo ha visto Con el Observer Así que tiene que regresar Lo vemos Regresando Esa la base Tenemos doble Shared Importantísimo Esto Es importantísimo Cuidado Cuidado Que se le van a bajar Esta Se percata Pero venían Los impactos Ya Lo está esperando Y lo sabe Tiene que retroceder 20 de población Por encima Se acaba Por encima Se acaba Este nexo Y va a comenzar A perseguir Lo que importante Y lo observe Está viendo Todo lo que hace Bonnit Bonnit Ha perdido Se observa Le saca Uno Lo vemos También Sacando Algunos Salos Más Está complicado Bonnit Ya está minando Acá Uy Ya viene El transfer Sale Otro river Y por acá Al fin Cae Uy Cuidado Cuidado Que se sacrifique Retorcele Bonnit Y bueno En el puente Lo complican Muy bien jugado Espera su river Va a aguantar acá Vamos a ver Cómo le va con esto Bajan los rivers El ataque Cuidado Que se lleve Mueve No, no, no Suba Ahí está No subas nada Esto se termina Esto se termina Uy Que bien jugado Tío No tiene nada aquí No, no tiene Retorcele Tiene menos unidades Acá Ahora Nunca Lo malo es que no tiene Observer Y el que sí Tiene es Bonnit Sabe todo lo que está Haciendo en el enemigo El ataque contra el cerdo Tiene un dragón El ataque sobre la base Bonnit Y tenemos un Gigi A los 10 minutos exactos Diciéndonos que DeWalt pone esto 1 a 0 Se bien creen Que DeWalt gane Porque DeWalt Viene desde abajo Digamos en la tabla Así que bueno Pone el 1 a 0 De momento En este enfrentamiento Por la final De esta Genial Reese Vamos a ponerlo Por acá Y creo que vamos Con el siguiente round Fácil que vamos a poder Grabar 2 rounds De golpe Porque es un PvP Tiene que ser partidas De 10 minutos Más o menos En el mejor de los casos Un impacto tremendo Y ya está Y el siguiente mapa Y el siguiente mapa Es un mapa Es un mapa que escogió Cuando me dijo Los mapas Bonnit Me quedé sorprendido Así que escogió Este mapa Es un mapa antiguo No sé si ustedes Recuerdan Tiene una Posibilidad de tercera Como con Es una locura Vamos a verlo Porque es una especie De isla Así que nada Espero que Que nos divertamos En este mapa A ver si hacen Alguna locura Por ahí Ok Vamos ahí Entonces The Fortress Second Edition Es este mapa Así que Vamos ahí Vamos con ese round Número 2 Y las encuestas Están En lo correcto O al menos Para esta primera partida Bueno Comenzamos entonces Estamos en el round Número 2 Y miren Quiero caer en este mapa Ah está Miren esto Este es el mapa The Fortress Bueno El nombre está ahí arriba Pero El mapa es así Y tiene En cada esquina Tiene como una isla Esta base Pero está como isla Solo puede pasar El obrero Nada más O sea Puedes ir Pero con Con Puedes ir Pero con Drop No Así que Cada esquina Tiene lo mismo Exactamente lo mismo Y el obrero Pasa con estos minerales Así que Si quieres poner Una base oculta Lo puedes hacer En este mapa No se van a dar cuenta Tendrían que Buscar cada esquina Pero es Escautear Perder mucho tiempo Y aquí Bueno Tenemos el show point Y la natural Tiene esta Forma de asedio Así que En este mapa La partida O bien es cortísima Cortísima O bien es Muy larga En realidad Así que bueno Vamos a ver Como le va A estos dos En el Segundo round En el que estamos Este es mapa De bonit Como perdió Él escoge el mapa Son las reglas De reese Así que Vamos a ver La encuesta dice 61% Piensa que gana The World 38% Dice que gana Bonit Esta gran final De reese Vamos 147 votos No se olviden Por favor Dejarse un like Y si están En otra plataforma Y pueden vernos Pueden vernos En Youtube Se los Se los agradecería Tremendamente Gracias por acompañarnos A todos A ver Esta Final 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 Un feliz cumpleaños A Victor Sandoval Un feliz cumpleaños Amigo Que la pasen Bonita Bueno Vamos Ahí Osea Que es lo que hacen De momento Aquí Super estándar Poniendo In Siren Escort Y Volt Llegó Llegó Aquí Nuestro amigo Miren eso Edy Volt Buscando Después Pero acá Llegó Bonit Está viendo Nuevamente Lo que hace El enemigo Tenemos Un primer Salud Saliendo Sale Lo Bebe Lo Hace El ataque Quiere Hacer Las molestias Quiere Incomodar Un poquitín Ahí Está Haciéndolo Lo Está Lo Está Haciendo De todas Maneras Así que Bueno Vamos A ver Ahí Bueno Aquí También Regresando Ya Ahora Si A la Base Correcta Son Mapa Cuatro Posiciones Igual Salen 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 Al Salen Algún Primero Antes Que La Mejuela Y Porque Bueno Son Buenísimos Y Dicen Puedo Sacarle El Provecho Acá Tenemos El O Venero Y El Salud Percibiéndose Pero Acá También Lo Mismo En La Base Del Salida Del Dragún Lo Mismo Pero Aquí Que Salga Ese Dragún Primero Esta Comienza A ser La Velocidad Digo La Distancia Aquí También Ambos Han Hecho Exactamente Lo Mismo Miren La Población Todo Está Igualado Igualado Completamente Como Están Pero Igualito Todo Tal Como Y Bueno En En El Primer Push Se Definio Todo Esto Bueno Regresa Por Acá También Hace Lo Propio Bonnet Exactamente Igual 18 BD 25 De Población Tienen Un Dragún Un Salud De Momento Un Dragún Un Salud De Momento Haciendo Exactamente Lo Mismo También Están Produciendo Dos De Que Van A Salir Ya Y Bueno El Que Inicia La Variación Es Bonnet Con Este Robotics Facility Vamos A Ver Si El Enemigo Hace Lo Propio Tiene La Economía Para Hacerlo Y Vamos A Ver Que Decide Ha Quitado Aquí Los Sobre En Me Parece Uno Ha Quitado Uno Así Que Se Expandir Muy Probablemente Vamos A Que Lo Que Saca Gameway Y Gameway Así Que Doble Gameway Y Esta Vez The World Es El Que Saca Triple Gameway Y Aquí Ya Comienza Va A Comenzar A Variar Esto La Población De Obreros Y La Población De Unidades Lo Más Probable Es Que Varie Más La Población De Obreros Ellos Ya Jugaban Un Nivel Bastante Económico 4 Gameways Para The World Va A Intentar Un Push Temprano Pero Vamos A Ver Cómo Le Va Porque Va A Tener Mas Un Antes Que Fue Lo Que Le Dio Un Poco La Partida En En El En 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 River Y Si El Push De Si El Push Demora Mucho Va Estar Complicado De Word Que Viene De Haber Estado Entrenando Bueno Si Siguen Corea Realidad Creo Que Regresa El A Donde Estaban En Todas Esta Shadow Va Sacar Se Observer Pone El Robotic Super Bane Y Listo Observer Para Bonit Vamos A Si Le Da Tiempo Acá Esto Es Fake Expansion Por Eso Lo Cube De Esta Manera Va A Salir Entonces Ya Tiene Una Buena Cantidad Unidades Obviamente Superior El Enemigo Aunque El Enemigo Tiene La Misma Población Nuestro Amigo The World Tiene Estos 4 Goons No Así Que 4 Goons 4 Gateways Que Va Poder Seguir Mandando Y Acá Tenemos 5 Nada Más No 5 Contra 8 Va A Ser Imparable En Realidad Sale Y Ya Es No River En Camino Y Que Tiempo Para Atacar Tremendo 5 Minutos 54 Mapas De Boni Tiene Que Sacar Los Soberedos Se Puede Complicar Muchísimo Este Puche Es Muy Fuerte Por Parte De New World Y Este Juego Tremendo Como Está Agarra Un Nivel Tremendísimo Está A Punto De Poner El 20 Llega Para Cada Otro De Ragón Todos Más Viendo Otro Pobre 15 El Atac En La Base Cae Ya El Último De Algún Porque Está A Punto De Salir De Cae Sigue Creando Con Todo Boni Que Bloquea Con Estos Pylons Tiene Shaggle Sale River Ya A Llega El Enemigo De Su Base A Punta De Obraderos Y Dragón Si Salots Ya Tienes River Vamos A Hace El Ataje Se Pega Cuidado Los Pylons Que No Se Lo De Colar Ahí Siempre Pudo Pero No Sabía El Micro Que Intenta Pero No Va A Poder Hacer Mucho Ataca Y Como Los Dioses Pero Separa Todos Los Para Llevarse Esta Partida Y El Ataque Retrocede Ahí Lo Va Perder Igual Pudo Haber Hecho Algo Cuidado Porque Con Un Shared Sería Uy Tío Le Mataron El River Sale Con Todo 3 2 3 2 Lo Está Viendo Ahí Muy Bien Le Bailón Que Va Caer Pierde Un Poco De Supply Ahí Con Esto En Ataque Por Acá Vemos Que Salen Acá Lo Está Viendo Con Este Observer Necesita Ese Shared Que No Está En Camino Está Haciendo Más Bien River La Población Ahora Si Es Superior Vamos A Ya Tenemos Ahí 5 Dragoons Rompe El Pailón Se Queda 57 57 La Población Bastante Pareja Pero La Diferencia Es Para Nuestro Amigo De World Está Esperando Por Acá Sale El River Lo Tenemos Shared Y Tiene Que Pisa Nuestro Amigo De Wold Que Piensa Ir O Ligne A Full Dragoons No Hacer Ningún Cambio Lo Tiene Por Acá Encerrado Completamente Salen Son Dos Rivers Cuidado Con Eso Vamos A ver Si Impacta Uy Retrocedió Y Recibió Muchísimo Daño De World Va A Hacer Otro Barco Los Rivers Que Van A Caer Ya Está Cae Uno De Llegan Más Rivers Digo Llegan Más De Regun Contra Ese River Pero Ni Si Que Le Han Tocado Cuidado Porque Acá Puede Salir Con Y Ay Shire De Ay Shire Va Sacrote River Tiene Que Retroceder De Wall De Stirling Se Le Puede Terminar Va Seguir Haciendo Las Molestias Sigue Metido Aquí En La Base El Observer Que Está Viendo Todo Y Necesita Saber Si Viene Más Que Viene Miren Esto Viene Un Salad Vamos A Ver Si Puede Tanquear Con Eso Ambos Están Parejísimos Cuenta Que Stirling No Hay Nada No Hay Segunda Vienen Más Y Más De Ragunz Creo Que Esto Ya Lo Infiele Por La Presencia No Y El Atacado Con Shire Ahí Está El River Que No Puede Atacar Y Le Esto Tiene Que Atacar Primero A Este Muy Bien Tío Luego A Este Se Aleja Pero No Puede Atacar Eso Es Un Problema También Usa Shield Battery Trata De Defender Se Quedan Dos Todavía Este Este Está Muerto Sigue Haciendo El Ataque Se Aleja Para No Perder Más Unidades Va A Salir Procato River Y Ahí Está Con La Justa Con La Justa Metido En La Base Regilos Y Para Dos Azules Siguen Siguen Sacando Más Y Más Unidades Que Lo Observen Metido Acá En La Base Bonit Viendo Todo Lo Que Hay Sabe Todo Lo Que Puede Aguantar Aquí Diez Minutos De La Partida Reinter Sede Esto Es Important Sabe Que Puede Estar Tranquilo Acá De 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 Saca De River Que Lo Que Está Haciendo River Otro River Uy Citadel No Lo Puede Ganar Bonit Lo Lo Va A Cambiar Bueno Vamos A Ver Si Puede Cambiar Aditiz Porque Lo Cambia Aditiz Vamos A Ver Que Hace Está Viendo Expansión No Hay Robotics No Forge Le Puede Meter Difícil Le Puede Meter Difícil Acá Está Este Overedio Se Va Encargar De Poner Ese Templar Arcade Si Contra El Tiempo El Observer Que Le Important 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 Acá También Lo Está Viendo Todo Lo Tiene Visualizado Y Va A Ver Lo De World Si Es Que No Se Da Prisa Sale El Forge Estab Dios Forge Que 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 Nivel Tío Que Nivel El De 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 Que Tremendo Nivel Parecía Que Se Muere Parecía Que Se Muere Se Expandió Yo También Dije Ya Pero Vamos A ver Porque Salen Los Dittis Están Los Dittis A Medio Camino Miren Eso Y Acá Lo A Ver Pero Definitivamente Es Que Tiene Shire Tiene Que Poner Los Forge Los Can Tío Y Los Can ¿Para Cuando? Está El otro Dittis Ahí está Salió El otro Dittis Los Can Aquí está Uno Y acá Viene El Shire Acá Viene El Shire Hasta Parece Que Tiene Velocidad Creo Que Tiene Velocidad Un Can Uno Más Un Can Acá Uy 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 No se dio cuenta El Canon Que Sale La Main Ya Ya lo Vio Vio Que Se Colaron Los Dos Los Obede Hasta Salen Los Draguns Le Pones Otra Pueda Acá Para Bloquear El Canon Los Obede Los Que Intentan Tío Lo Va A Perder Lo Va A Perder Trata De Me Quedar Como Puede Va A Perder Lo Pierde El Canon Mató A Los Dos Con Ayuda De Los Sober Líos Que Locura Que Locura Esto Está Muerto Ahora Si Le Puso Otro Canon Ponde Otro Canon Adicional Saca El Robotics Y Lo Tiene La Partida En Las Manos De Nuestro Amigo De World En El Mapa De Bonit Mapa De Bonit Pero Nuevamente Lo Es Ya Esto Tiene Que Corrir Una Disgracia Osea Hay que ser Algo Tremendo Para Que No Vaya A Ganar Tiburts Ah No Tiene Observer Aquí Acá Los Los Van Salir A Cortar Va Salir Espera Que Se Vaya Que Loca Partida Hasta 1 Tonta La Pérdida De Cheval Con Todo Este Hace Que Corran Todos Y Cuidado Que Estos Cheval Poder Acá Tiene Velocidad Ojo Tiene Velocidad Avanza Con Todos Vamos A Ver No Tiene No Tiene Cómo Evitar Los De Tees Está Por Acá Haciendo Dónde Está El Observator Tío Increíble Juego De Bonit Bonit Va Ir Con Todo Y Cuando Caigan Estos Dos Canons Los De Pueden Acabarlo Va A Poner Otro Cannon Por Aquí La Población Superior Para La Población 20 Por Encima Increíble La Salida De Bonit Estaba Muerto Estaba Prácticamente Muerto Y Esos DT Como Le dieron La Vida Se Demoló En Sacar El Observatory Ahora Aunque Saque Observer No Tiene Unidades Va A Perder De Vol Bonit Que Increíble Remontada Tío Lo Que Decía Es Aunque Pase Algo Loquísimo Y Esto Es Lo Que Pasó De Volt Se Confió Demasiado Con Ese All In Y No Logra No Logra Sacar El Observer De Como Le Cuesta La Partida Y Gran Juego De Parte De Bonit Que Con Ese Observer Toma Las Mejores Decisiones Posibles Y Nos Dice Que Esto Es Un 1 A 1 Y Así Es Como Se Juegan Las Finales Wow Que Tremendo Tremenda Partida Tío 16 Minutos Sin Base Se Iba A Morir Se Iba A Morir Tío Ahí Pero El Observer Que Importante Es Así Que Bueno Así Son Las Finales Esto Es Riz Y Bueno Vamos En el Siguiente Vídeo Por Acá Te Lo Voy A Dejar Vamos A Ver El Tercer Round De Este Genial Genial Enfrentamiento Pero La Final De Remaster Invitational Starcraft Series